Watch the game. La segunda posición, número 47, por la tercera. Juliana por Bodo Jumay, tercera posición. Y por Rupista de Bogotá, la que tiene el podio en la tercera posición. Un plan de bra para Línea Mejó. Un plan de bra para Línea Mejó, un plan de bra para Línea Mejó. Un plan de bra para Línea Mejó.